Cuando bebo a través del vaso Bebo a través del tiempo Donde los sentidos se deslocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desdoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rostro Y no sé por qué No me importa saber por qué No dejes que No es como el diablo amor Que se atraga en tu calor Que mute mi dolor Cuando bebo a través del humo Me voy volando y tú eres mi guía Entre los mundos nos haremos viejos Y no es como el diablo No dejes que nos tome el diablo amor Que se atraga en tu calor Pero no de mi dolor No dejes que Nos tome el diablo amor No dejes que nos tome el diablo No dejes que nos tome el diablo No dejes que nos tome el diablo Que se atraga en tu calor Que mute mi dolor No dejes que nos tome el diablo No dejes que nos tome el diablo No dejes que nos tome el diablo